El mundo recuerda hoy la tragedia aérea que puso fin a la historia de gloria del equipo de fútbol chapecoense de Brasil. Un accidente que hace dos años cobró la vida de 71 personas en las montañas de Antioquia. Noticias RCN recorrió el Cerro Gordo donde se produjo el siniestro y donde habrá un homenaje a las víctimas. Gabriel Villa. Felipe buenas tardes hoy es un día gris opaco y hasta cartonado acá en el municipio de la Unión Oriente del departamento de Antioquia y todo porque sus habitantes recuerdan aquel triste 28 de noviembre del año 2016. Wilton Rodríguez un intendente de la policía esa noche fue uno de los primeros llegar al lugar como pudo se abrió espacio entre la maraña para llegar hasta el lugar donde escuchaba unos quejidos. Él pudo rescatar a Erwin Tumirí, una de las personas que sobrevivió y hacía parte de la tripulación. Piso resbaloso, espesa vegetación, manigua asfixiante, lodo, una lluvia pertinaz, mucha dificultad en el acceso. Hicimos este recorrido de día, entonces no alcanzamos a dimensionar cómo hicieron los socorristas para atender la emergencia en medio de las tinieblas de aquella triste jornada del 28 de noviembre de 2016. Y el intendente Wilton Rodríguez, el primer uniformado en llegar al sitio del siniestro, repitió el camino y recordó de manera detallada la odisea. Este fue el punto de impacto donde quedó parte de la cola de la aeronave, el resto de la aeronave siguió cerro abajo. Luego de alcanzar la fría cumbre, seguimos el recorrido. Este punto donde nos encontramos fue clave en aquella lluviosa noche, ¿por qué? Porque en este punto exactamente encontramos las cuatro personas que salieron de primera mano como sobrevivientes. Entre ellas, en este punto se encontraba Jimena Suárez La Zafata, el técnico de la aeronave Erwin Tumirí, el periodista radialista brasilero y uno de los jugadores. Ha tenido que afrontar situaciones extremas, pero ninguna como la del trágico vuelo que no llegó a su destino y que permanecerá en su memoria. Creo que siempre va a ser parte de nosotros, hasta el día que partamos también para el cielo. Su mamá, ya fallecida, era brasilera. Él nació en Leticia, Amazonas, ella en Tabatinga, Brasil, en plena frontera.